Uno agradece verse en una pantalla, pero realmente encontrarse es algo que es invaluable. Toda la discusión que hemos tenido sobre género, que son cuestiones tal vez no muy visibles, de una mirada más tradicional de la movilidad. Por lo tanto, tener la oportunidad de escuchar y también compartir experiencias en ese sentido es de sumo provecho. El evento ha estado lleno de aprendizajes y nuevas formas de hacer o gestionar recursos para esta movilidad sostenible que tanto nos llama la atención en nuestras ciudades intermedias. La visita que hicimos a la escuela fue una experiencia genial. Tuvimos la posibilidad de conocer instalaciones, pero también de conocer la metodología. Me parece genial que pudiera haber una oportunidad como esta. La visión que se ha tenido de implementar simultáneamente pilotos en la región de Sudamérica, planes nacionales y también planes locales y realmente el esfuerzo que se hizo hoy día para hacer un hub latinoamericano y aprender de todo esto de forma simultánea. Así que nos llevamos todo el aprendizaje y la energía para poder hacer de esto una realidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.